Las tinieblas por fin van pasando Y la luz a mi vida llegó El dolor que mataba mi alma Por su mano Jesús lo quitó Los que quedan todavía sufriendo El dolor que este mundo nos da Porque no han conocido al borrero El que a mi me dio felicidad El espejo que ves en mi rostro Es el ritmo que yo antes cargué Ya está limpio y ya no trae basura Porque en Cristo yo me refugié Me aconsejo que limpies tu espejo Para que bien te puedas mirar Ven a Cristo para que Él te ayude Y tendrás paz y tranquilidad En Cristo es amor y ternura Y la luz que nos viene a alumbrar Él lo limpia de tanta basura Que en el mundo que hemos encontrado El espejo que ves en mi rostro Es el ritmo que yo antes cargué Ya está limpio y ya no trae basura Porque en Cristo yo me refugié Un saludo para mi esposa y mis hijos El Señor le bendiga y puro para adelante Hoy al lado mirar Haz por despertar Que el ángel desde los cielos Hoy te viene a visitar Que el ángel desde los cielos Hoy te viene a visitar Eres una perla Que Dios está mirando Por eso quiere pulirte Porque hoy me está llamando Por eso quiere pulirte Porque hoy me está llamando No dejes que el tiempo Hoy siga corriendo Entrégate a Jesucristo Porque hoy me está llamando Entrégate a Jesucristo Porque hoy me está llamando Ya me voy cantando Con mi divina mano Hay que le doy este canto Para todos Mis hermanos Pa' dia hay que le doy este canto Para todos Mis hermanos Música Un saludo para nuestros hermanos James, Gabriel y Miguel Las mejores cuerdas de Sinaloa Música No me dejes de tu mano señor Música Guárdame en tus seres santos Quiero ver tu rostro allá en tu mansión Donde cantaremos cantos, cantos de consolación Las espinas de este mundo traidor Música Me han causado desaliento Las palabras de mi buen salvador Me han servido de alimento para seguir con valor Música Música No nos quiere este mundo traidor Música Porque somos peregrinos Música 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 Me han causado desaliento Música 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 Un saludo para nuestro hermano Luis Muñoz Que el señor te bendiga Y como dice este canto no tienes excusa Alma querida En donde vagas En las tinieblas te vas a perder Alma querida En donde vagas En las tinieblas te vas a perder No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca la puerta de Sion No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca la puerta de Sion Si Jesucristo viviera este día ¿Cuál es la excusa que vas a decir? Si Jesucristo viviera este día ¿Cuál es la excusa que vas a decir? No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca la puerta de Sion No tienes excusa No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca la puerta de Sion Por no deber ser Por no querer creer Por tu capricho te vas a perder Por no deber ser Por no querer creer Por tu capricho te vas a perder No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca la puerta de Sion No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca la puerta de Sion Hoy te invitamos oh mil pecadores Que en Jesucristo hallarás el perdón Hoy te invitamos oh mil pecadores Que en Jesucristo hallarás el perdón No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca la puerta de Sion 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 Es un deleite el meditar En la preciosa y hermosa ciudad Es un deleite el meditar en la preciosa y hermosa ciudad No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca la fuerte adhesión No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca la fuerte adhesión En esta preciosa y hermosa ciudad, los redimidos irán a morar En esta preciosa y hermosa ciudad, los redimidos irán a morar No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca la fuerte adhesión No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca la fuerte adhesión Cuán grande el amor de Dios que no nos ha consumido Un saludo para nuestro hermano, Chico Modelo y su familia, el Señor los bendiga Cuán grande el amor de Dios que no nos ha consumido Cuán grande misericordia nos tiene por ser sus hijos Nunca nos ha acercado como nos ha prometido Cuán grande el amor de Dios que no nos ha consumido Cuando viene la tormenta, te amamos, tú ya perdido Soy libre de los problemas, lo lleva por buen camino Cuando todo ha pasado, lo echamos en el olvido ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor? Si no haces lo que te digo ¿Por qué me llamas Señor Padre? Que se apretan a ser mis hijos ¿Por qué me llamas Señor? Que adora lo que es prohibido Es tiempo de hacer las cuentas No seamos desentendidos No seamos desentendidos ¿Por qué prometerme a Dios? Tenemos que ser cumplidos Hoy nunca nos ha fallado Cuando nos ha prometido ¿Por qué me llamas Señor? Si no haces lo que te digo ¿Por qué me llamas mi Padre? Que se apretan a ser mis hijos ¿Por qué me llamas Señor? Si no haces lo que es prohibido Mi Padre es un Rey Muy rico y sin fara Mi Padre es un Rey Él tiene caudales inmenso Y no tiene su oro y diamante No puedo contar Son los que nadie podrá contener Soy el Hijo de un Rey Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey El Hijo de un Rey Con Cristo bendito El Hijo de un Rey El Hijo de un Rey El Hijo de un Rey con Dios la presión Soy el hijo de un rey el hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de un rey el hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de un rey tierra antes viví sin patria ni hogar un día extranjero sin Dios y sin fe mas Cristo bendito me quiso adoptar corona y mansión en los cielos de un rey Soy el hijo de un rey el hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de un rey el hijo de un rey Soy el hijo de un rey con Cristo bendito soy el hijo de un rey que importa que yo no tenga ni hogar yo tengo un palacio con el sol mas allá y mientras que llego yo puedo cantar soy el hijo de un rey aleluya Jehová soy el hijo de un rey soy el hijo de un rey el hijo de un rey con Cristo bendito soy el hijo de un rey el hijo de un rey soy el hijo de un rey con Cristo bendito soy el hijo de un rey Un saludo para nuestro hermano Salvador Mesa y su familia El Señor les bendiga hermano Soy peregrino aquí en este mundo triste Donde morar, donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar Debe luchar para poder tener Y orar con Jesús, mi rey Debe sufrir para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si hoy bien la tengo que ganar En medio del dolor Siento el amor de Cristo Que me hace amarte Más y más Es una bendición Llevar la cruz de Cristo Es una gloria Debe luchar para poder tener Y orar con Jesús, mi rey Debe sufrir para poder ganar Debe sufrir para poder ganar Más y más Debe sufrir para poder entre No está bien Hay un vergel de ronzas que me esperan, hay en mi hogar, mi dulce hogar Con el olor no hay ni más tristezas, todo es un gozo espiritual He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús, mi rey He de sufrir para poder ganar Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar Un saludo a nuestro hermano pastor, Robert Rodríguez y nuestros hermanos de Los Ángeles, California Una fuente del desierto, fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar Sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar Bendito Samaritanos, tú me llevaste al mes ¿Dónde perdieron las quejas de mi pobre corazón? ¿Dónde vendaron mi alma de las heridas del mar? Donde bebiera agua fresca, de la gente del mar ¡Dónde bebierla agua fresca, de la gente del mar! Pecado atormentado, mira hoy hacia la cruz ¿Dónde te espera el cordero para darle tu salud? No desita su llamado, dale hoy en tu corazón Él cambiará tu desierto, en eterna salvación Eurito samaritano, tú me llevaste al mesón ¿Dónde atendieron las guerras de mi pobre corazón? ¿Dónde vendaron mi alma de las heridas del mar? Yo te envié la guardia de la muerte 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 Gracias por ver el video.